Ella es Marley, la princesa de nuestra casa Y siempre que salimos a correr o a jugar con ella Nos preocupamos de que ayude su plaquita con su nombre y su número telefónico Es lo mejor que puedes hacer Si se pierde, es más fácil encontrarla No te pierdas Dr. Bet Desde este sábado a las 12 y media Por América